Amigos, lo que hicieron es el esfuerzo de poder estar hoy en este día, a los amigos de la mayor dormida también, fuertes aplausos para la gente de Guadalupe, para que se escuchen el aplauso. Así es compadre, vamos a pasar con otro temita nuevamente, con ustedes, sus amigos, también siempre, con la administración Kimber Shores, nos dice, ¡Mueve la minera! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!